Esta es una colaboración que lanzó mi amiguita de Instagram, anel-51, para recrear este look. Otra colaboradora fue K-110, las tres lo hicimos pero ellas no tienen canal, así que pueden pasar a ver sus looks en el Instagram de cada uno. Ahora sí, vamos a comenzar. No te me espantes, esa es mi cara lavada. Voy a comenzar por esta crema para contorno de ojos. Ahora voy a rellenar mis cejas. Y para comenzar a aplicar la sombra en cada ojo, puse un pedazo de cinta adhesiva. Voy a utilizar el corrector D y lo voy a aplicar por todo el párpado. También voy a aprovechar para delinear un poquito las cejas. Voy a tomar un poquitín de esta sombra individual y con una brocha para difuminar, la voy a aplicar arribita del párpado móvil, de afuera hacia adentro. Ahora tomo un lápiz delineador para ojos en color negro y lo voy a pasar por todo el párpado móvil para rellenarlo. Con este pigmento lo que voy a hacer es aplicarlo sobre el lápiz negro que puse anteriormente. Y con la misma brocha para difuminar, lo paso sobre el tono rojizo que había aplicado ya. Cambio a esta brochita de punta gruesa y tomo otro poquito de pigmento negro y lo voy pasando más bien arribita del párpado móvil. Y como ven también difumino un poquito. Tomo un poco de esta sombra individual y la aplico debajo del arco de la ceja. Esta sombra también la aplico debajo del arco de la ceja. Y por supuesto paso a delinear mi ojo al puro estilo cat eyeliner. Ahora voy a ir pasando con esta brochita el glitter glue de tu fe y por partes pequeñas también voy aplicando el glitter. El motivo por el que primero delinea de negro es porque no tengo un delineador líquido con glitter. Así que primero tracé el delineado y sobre ello es que estoy trabajando. Ahora con esta brochita voy a tomar un poquito de este pigmento y lo voy a aplicar en la zona del lagrimal y también lo voy a acomodar con el dedito. Desde el delineador negro paso a delinear la línea del agua tanto de arriba como de abajo y también delineo en la parte de abajito por fuera. Para luego tomar un poquito de pigmento negro y pasarlo por abajito del delineador que utilicé. Ahora quiebro las pestañas y aplico también las pestañas postizas de cala número 46. Para luego aplicar su respectiva máscara en esta ocasión es la Scandalize. Y bueno mi querida fantástica ya después de esto paso una toallita limpiadora para quitar los restos de polvo que haya caído y que haya quedado también como el glitter. Ya que tengo los ojitos listos paso a aplicar contorno, corrector y todo lo que va a llevar el rostro. Este se me hace un maquillaje de noche así que voy a tratar de dar un contorno más marcado a mi rostro. Esta parte ya depende de cada quien, ya sea que tengas tu rostro cuadrado, triangular, en forma de diamante, ovalado, redondo, etc. Esto ya va a depender del rostro de cada quien. Gracias. 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 Hice una mezcla de estos dos bastes. Y como siempre trato de hacer una pruebita antes de aplicármela toda en el rostro para ver que no quede tan oscura o tan clara. Hago estas mezclas porque yo nunca encuentro la base perfecta. Si no es muy oscura, es muy clara. En esta ocasión voy a humedecer la brocha con esta agua de MAC. La voy a hacer con esta porque no encuentro la otra de toronja que tengo, que es un poco más barata. Pero lo voy a hacer porque el corrector de NYX se tiende como que a secar, a poner raro. Entonces no quiero tampoco que lastime mi piel al yo pasar la brocha. Gracias. 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 Ha llegado el turno de los labios y yo te traigo dos opciones. Una en tono nude y la otra en tono rojo. Ya casi estamos llegando al final de este video, mi fantástica. Así que muchas gracias por acompañarme en este tutorial. Gracias. Y no te preocupes si no tienes alguno de estos maquillajes que yo presento. Como MAC o Too Faced. Yo sé que esos maquillajes son caros porque a mí me han costado, pero tú no te preocupes. Así que puedes buscar en los que tengas y simplemente sacarle provecho a ellos. Y bueno, eso ha sido todo por el video de hoy. Y de una vez les aviso que ya muy prontito viene lo que es el sorteo para llevarse maquillaje. Yo me despido no sin antes desearles lo mejor de lo mejor, esperando que se encuentren muy pero muy bien. Y nos estamos viendo en otro video. Bye.